¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo, como podéis ver en el título, os voy a hacer este look. Está hecho con el look de ojos, está hecho básicamente con la paleta Vice o Vice o como lo queráis pronunciar, de Urban Decay, la número 1, la del año pasado. Y en los labios llevo el labial Magnetims de Hila Mascua. Bueno, pues si os gusta el look, espero que os quedéis a verlo. ¡Hasta luego! Bueno, pues empezamos. Como siempre aplicamos una prebase. En este caso estoy utilizando Shadow Insurance de Too Faced. En primer lugar, pongo una sombra en formato Jumbo de Kiko. Este es en el tono 04. Un marrón con destino. Una vez puesto, lo estoy viendo con una brocha sintética. En este caso es una de Mercadona. A continuación aplicamos las sombras. En la zona del lagrimal aplicamos la sombra Penny Lane. En el segundo tercio del ojo, la sombra Bleed. Todo ello con un pincel de lengua de gato. Y sin cambiar el pincel, aplico en el tercio exterior del ojo la sombra Jagged. Ahora con un pincel más pequeño, este es el 226 de Zoeva, aplico la sombra Black Market dibujando la V externa y subiéndola por la cuenca del ojo. Con un pincel de difuminar, en este caso es el 227 de Zoeva, mezclamos las sombras Ladder y Rapture y difuminamos los cortes haciendo círculos y llevando el color por encima de la cuenca. A continuación, con una brocha para difuminar y una sombra vainilla, la Anonymous, iluminamos el arco de la ceja y terminamos de difuminar los cortes. Para realizar el delineado, utilizo la brocha 266 de MAC y el delineador en gel de Kiko, en color negro. Al no salirme a la primera delineado, limpio con una toallita y reaplico el gel liner hasta conseguirlo como me gusta. Limpio el rostro con un disco impregnado en agua de avena. Después de hidratarlo, empiezo a aplicar el corrector. En este caso estoy usando el Pro Longwear de MAC en el tono NW25 y utilizo el pincel de Zoeva 229. Ahora voy a aplicar la base. Estoy utilizando la Revlo Color Stale para pieles mixtas grasas en el tono 320 True Base con la esponja de Ubu. Ahora maquillo bajo las pestañas inferiores con el pincel 226 y para ello utilizo las sombras Jagged, Rapture y Blitz, que son las sombras que utilicé en el párpado móvil. Y maquillo la línea de agua con el lápiz Engraved de MAC, un negro bastante intenso. Para matizar las ojeras utilizo los polvos sueltos de LAS con el pincel 228 de Zoeva. Y el rostro lo sello con los polvos traslúcidos del Mercadona y la brocha 106 de Zoeva. Contorneo el rostro con la brocha Blast Brass de Real Techniques y los polvos Hoola de Benefit. El colorete que aplico es el SYN de NARS con la misma brocha que he utilizado para hacerme el contorno. Y para iluminar utilizo la brocha 109 de MAC y un iluminador de Yves Rocher. Por último maquillo los labios con el perfilador Burdeos número 3 de Mercadona. El labial Magnetins de Hila Mascua. Y el gloss número 10 de Kiko. Extendiendo este último con el dedo. Y bueno, obviando el hecho de que se me ha olvidado ponerme máscara de pestañas, sí, un error garrafal, el look ya estaría terminado. Espero que os haya gustado. Ya está el look terminado, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, deditos arriba. Si no estáis suscritos, suscribiros a mi canal. Y os dejo en la cajita de información todos los enlaces a las redes sociales en las que me podéis encontrar. Son Instagram, Facebook, Twitter y Google+. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!